¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto. ¡Ya jueves! ¡Qué rapidísimo! Se nos está yendo esta semana, 3 de agosto. Sí, sí, yo creo que también le pasa a usted que estamos sintiendo cómo el tiempo se nos está yendo. ¡Mire, pum! Rapidísimo, ya estamos casi llegando también. Estamos ya entrando, entramos a la segunda mitad de este año y en nada que le cuento ya estaremos festejando Navidad. Pero bueno, mire, por lo pronto hoy festejamos un nuevo día, le damos la bienvenida y lo empezamos con el pie derecho, ¿qué le parece? Y le recordamos también que puede empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, se lo recordamos. Ya sabe, 55 80 80 06 06. En la línea de contacto, ahí usted puede mandarnos fotografías, videos, si está sucediendo algo en su localidad, con mucho gusto nosotros le damos seguimiento, nuestros compañeros irán y también puede mandar felicitaciones. Acuérdese que ya nuestros compañeros en Telediario Matutino le dan lectura a todas sus felicitaciones para que esté ahí muy pendiente. Y también puede conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Ya sabe, en YouTube estamos completamente en vivo, no hay pretexto. Ahí también nos puede encontrar como Telediario MX en vivo. Así pónganle en el buscador y mire, ahí le vamos a aparecer. Acuérdese, es muy importante ponerle MX porque si no, bueno, usted sabe que tenemos telediarios en toda la República Mexicana y por supuesto esta es la señal nacional. ¿Y qué le parece si de esta manera arrancamos? Véngase.